hola buenos días buenas tardes buenas noches depende de que estés viendo mi vídeo este es un vídeo de Final Fantasy Brave Expeus señores hoy les vengo a tener la otra que de los terrenos inferiores esta vez vamos a ir con fina daisy en modo brave les explico por qué porque modo brave aparte que nos va a cubrir nos va a tanquear los daños mágicos el primer enemigo tiene debuff de ataque de defensa de magia espíritu 75% y te pasa debuffa a tierra a todos los enemigos y nos infunde y nos embulle tierra final ronda va a ser otro tanque de cobertura física va a full resistencia y antimuerte con el 0 seguro y la carta de veje, Final Fantasy tiene su propia carta wilk y esther tienen los dos la carta de lightning van en full daño en modo brave también full daño y observación para los antiestados alterativos y wilk para llenar su daño tiene el amor por masquerorio que es el master de piranos que es una unidad de 4 estrellas esther tiene su propio petro master y su petro master 300 de límite muy bien señores una vez he dicho los equipamentos bueno entonces están equipados con algo de matrimonio y matrimonio de vivetes por algo tiene ayuda 3 y wilk tiene ayuda y esther tiene a bajamut una vez he dicho esto comencemos la batalla ahí les voy a explicar lo que se hace paso a paso señores si un enemigo nos va a hacer ataque mágico es un muerto viviente nos va a dibujar no hay problema con ronda tomo ataque vamos a triple veces con ronda porque hace ataques mágicos lo mato si el dragote era física no importa en este turno le buscamos los parámetros bandera de playa si no infundimos tierra a todos master conejo vigorizante el polémono nos mata demonio mata espíritu y todo lo demás entonces podemos ataque de espada gane con calma entre la tormenta y tajo de relámpago con wilk vamos a usar esta habilidad que no es el daño de viento debujo viento de paso que vemos límite que usa la hertencia tierra todo un enemigo no es el daño de viento ah pero este no es era este este y de paso le ocupamos garras frenéticas 3, 2, 1, ya ahora ahora no va al ataque típico del polémono mágico también si no lo matamos no va al ataque de tierra o algo está equipado con fénix para darle más resistencia tierra y fuego ahora hacemos el daño límite wilk modo brave usamos su límite también ronda tiene equipado garra ojo dragón para que pueda compaginar atacamos primero vamos a mandar a wilk para que haga su golpe de finisher al final en 3, 2, 1, ya y atacamos la verdad es la primera vez gracias por estar bien porque es la primera vez que puede usar a wilk la verdad hace un daño impresionante lo que puede hacer es una buena lucha y ahora pasamos a wilk al modo normal reducimos la tendencia de puños y hachas reducimos la tendencia de tierra de todos los enemigos después aumenta 60% del daño de tierra locales pop no pop bs ustedes repetimos una ronda aunque hicimos una planta pero nos ponemos los matas antes de la tormenta atacó el relámpago con ronda primer turno nuestro ataque físico volvemos con ventura física autoprobow y le reducimos los parámetros fina de easy reducimos sus parámetros altercamos el elemento de tierra a todos los aliados y atacamos el sapo este sapo es una planta así que como no tenemos que matar plantas tendremos que ir a darle en tres turnos en el segundo turno nos va a hacer un ataque especial realmente fuerte con agua está la fina de easy y ahora va a ser la que lo cubra así que ponemos la cobertura podemos reducir daño con ronda ya me lo hicimos antes carrer dragón wilk modo brave tomamos un límite esther modo limp modo brave y hacemos la misma combinación que antes primero wilk ronda y esther en tres tres dos uno ya sin duda wilk es una bestia señores yo me voy a dar la golpe primero porque wilk tarda un poquito mas de esther en dar un golpe de fincher potente así que así pueden hacerlo ahora hacemos lo de antes mandamos a wilk modo normal reducimos la puño y hecha de todos los enemigos reducimos la tensa de tierra de todos los enemigos ahora reducimos los parámetros añadimos elementos de tierra a todos este enemigo los dos hacen ataques físicos así que vamos a hacer la esforzura física autoprobow y vamos aumentando la defensa para resistir los gatos con esther vamos a ponerlos matas porque estos son demonios y muertos vivientes pero ahí viene muy bien porque esther da ambos matas con esther atacamos en tres dos uno ya la última si wilk ataca uno solo esperes que no hay que atacar a los dos no importa no importa el próximo turno ahora en este turno nos va a atacar no se preocupen que ronda aguanta aguanta ahora vamos a reducir los parámetros del otro enemigo vamos a ponerle reducción de daño a todos los aliados para que no le haga más daño ahora con ronda agarra el dragón wilk ahora ven activamos su límite activamos su límite y ahora nos pegamos en tres dos uno ya como verán wilk y esther hacen excelente combinación si lo usan de esta forma tenemos que vivir que wilk es acumulable y ahora una menos este bicho es más fácil si aún tenemos las coberturas señores párense para atacar auxilio de ataque magia vamos a dar modo grave aquí vamos triple bs triple bs con esther siempre ese magnum para que el próximo turno haga más daño ahora para las dudas y ahí vamos a meter a todos los aliados dos tres ya se ve en el próximo turno acabamos con el batallón que buen ataque y ahora señores en el próximo turno acabamos con esto con wilk y acabamos con esto en tres dos uno ya y esta es la guía de los tres reinos inferiores con wilk con esther y con ronda y con fina daisy espero que les haya gustado mucho mi guía les mando saludos desde argentina yo soy xm y hasta la próxima